Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a las breves de la zona. Mi nombre es Carmen Martínez y te presento la información. El hecho de ir caminando o dejar estacionado un vehículo en las calles de la Martinica es de alto riesgo debido a que asaltantes y ladrones acechan a quien por ahí vive, transita o trabaja. Durante los últimos días de esta semana, el equipo de Zona Franca logró captar en sus cámaras de seguridad dos hechos delictivos a unos pasos de sus instalaciones ubicadas entre las calles San Luis y San Fernando. En el primero de los videos, el ladrón, un joven que lleva pantalones cortos de mezclilla, playera negra de manga larga y gorra, intenta abrir un vehículo rojo estacionado pero no lo logró. Luego lo hizo contra un automóvil blanco, el cual sí logró cristalear. A pesar de los múltiples señalamientos del alcalde Héctor López Antillana respecto a la falta de capacitación de la Guardia Nacional para reaccionar como primer respondiente, el representante de esta dependencia de seguridad, Reinaldo Camacho, aseveró que se han logrado detenciones sin pedir apoyo de la policía municipal. El representante de la Guardia Nacional insistió que ya han puesto a varias personas a disposición por posesión de drogas. En las colonias más conflictivas de esta ciudad, que es donde los más de 100 elementos federales trabajan. Estas colonias son Echeveste, 10 de Mayo, Las Joyas, Barranca de Venaderos, León 1 y León 2, entre otras. El mandatario estatal, Diego Sinue Rodríguez Vallejo, aseguró que atenderá a los familiares de desaparecidos que solicitaron reunirse con él. Rodríguez Vallejo aceptó que este es un tema importante que debe ser atendido en la entidad. Hasta el 2018 se tenía una cifra de 6.829 personas desaparecidas en un periodo de tres años. La cifra corresponde a la información que se reportó de enero de 2016 a noviembre de 2018 según la Procuraduría General de Justicia del Estado o y Fiscalía General del Estado, mediante una solicitud de acceso a la información solicitada por Zona Franca. Continúa pendiente de nuestro contenido en zonafranca.mx y no te olvides de seguirnos en nuestras redes sociales. Más tarde, ve el siguiente bloque informativo presentado por Vanilla Jaramillo.